A todas estas familias le realizaron ambientales, plan bilote. Ni noticias hasta el momento, el gobierno no está presente acá en Metán. Bueno, ahora vamos a consultarle acá a una de las señoras que está solicitando lotes acá en lo que es la zona de la pasarela. Bueno, nosotros lo que necesitamos acá es la presencia del gobernador Zayi, porque así como él necesitaba los votos de nosotros, bueno, nosotros ahora necesitamos de él, porque acá hablamos al intendente, al diputado, ¿cómo se llama? Al senador Otero, a los concejales, y se lavan a la mano ellos, porque ellos dicen, vayan a verlo a uno, vayan a verlo al otro, nos vamos. Igual que la señora, la doctora Lanochi, ella lo que lo dijo a nosotros, cuando fuimos a pedirle para que le ayude, para que tengamos para comer acá, ellos le dijeron que alcemos todo y nos vamos a la casa, no es eso. Nosotros estamos acá y vamos a luchar siempre, porque necesitamos los terrenos, hay montones, mamá, se quedamos acá, ¿qué pasa? Pasa la gente y lo insultan, vago, vayan a agarrar una pala, yo sí, soy mujer, yo se agarro una pala, un bachete, yo voy a limpiar un lote, pero ya acá nosotros no se vamos a mover, hasta que nosotros tengamos la presencia del gobernador, y le den la respuesta a lo que se necesita acá. Nosotros no estamos usurpando los terrenos, como dicen, no estamos por los 50 ni por los 30, nosotros estamos por los terrenos, de pagar a poco a poco lo vamos a pagar los terrenos. No estamos nosotros acá, que estamos, como dicen, que estamos usurpando los terrenos, no estamos usurpando los terrenos, estamos en la vereda, pero a veces estamos mujeres acá solas, y pasan en moto, en auto, en camioneta, diciendo, eh, manga de vago, vayasen a su casa, agarren una pala. Yo sí, Dios, como mujer, se agarró una pala, se agarró un azar, un hacha, lo que sea, pero nosotros queremos la presencia del gobernador acá, que se haga ver así como él se hecho ver cuando necesitaba los votos de nosotros, bueno, que él venga y hable de la solución a él como gobernador, y él está para nosotros, así como nos votó para él, que venga y dé la cara al gobernador, así como va él en otro lado. Él tiene que venir acá también, estamos necesitando. Bueno, muchas gracias, ahí va a hablar mi compañero. Buenos días, sí, por favor que se haga la presencia del gobernador Sáenz, que nos venga a dar una solución, porque esto venimos desde el primero de julio, y no tenemos ninguna respuesta, y ya estamos terminando el año, y la mayoría de la gente no va a tener ni plata para pasar la fiesta, y están con el alquiler, digamos, ya le están pidiendo las casas, y ahora la gente está con, no tiene dónde vivir, y quiero que vayan y vean, que venga el gobernador y vean toda la situación de la gente, hay algunos que no tienen ni ropa, para que vean ni zapatillas, andan con los puestos, o el sueldo no le alcanza ni para comer, hoy en día 5 mil pesos no te alcanza para nada, las cuentas, si no es la luz, hoy en día la luz ya gasta 50 mil pesos, le llegó a algunos, y que venga el gobernador y que venga y nos responda algo, por favor, ya se ha hecho presencia el intendente, Otero, Dauría, bueno, ahora queremos que venga el gobernador, que él nos dé la respuesta, ya que él agarra y dice lo que tiene que hacer nuestro país, ya que el gobernador de la provincia es alta. Javier, ¿querés preguntarle algo acá? ¿Cuántas familias son las que están pidiendo los terrenos, sector? Mirá, acá en estos momentos son muy pocos los que vos ves, pero son 80 las familias, son más de 80 las familias que están solicitando terreno, y que ya firmaron un acta en el mes de julio aproximadamente, creo que nosotros también llevamos esa noticia, firmaron un acta y hasta el momento no se ha cumplido, no aparece el plan Milote acá en Metán. Bueno, habrá que esperar entonces la respuesta. Por parte de Gustavo, ¿cómo se llama el titular? Carrizo. El titular del IPB, que estuvo en Cafayate durante el fin de semana, bien podría llegarse hasta Metán y ponerlos al tanto de lo que significa el plan Milote, qué posibilidades tiene, si estos terrenos son aptos para la construcción de viviendas y demás. Así que se impone, no sé si la presencia del gobernador, pero sí del titular del IPB urgentemente allí.